El podcast de Teo Cotidiana. Existimos en un mundo caótico, lleno de odios, miedos y angustias. Se hace urgente volver a Jesús, volver al Evangelio, volver al mensaje de bienestar y de esperanza, volver al amor a Dios, al amor propio, al amor por el otro. Teo Cotidiana. Por alguna razón nos gusta más la seguridad del dogma, que alguien nos diga qué creer, cómo creerlo, cómo comportarnos, sin llegar a las conclusiones por un proceso de vida progresivo en el que nos adentramos en la relación con Jesús y su buena noticia y su mensaje, lo que representa, lo que representó, lo que va a seguir representando. Nos gusta más que alguien nos diga cada aspecto, cada elemento del sistema de creencias por el cual debemos regirnos. Hemos generado este montón de eso, sistemas, marcos de pensamiento, de los que nadie debe salirse, que nadie debe cruzar, que nadie debe ni siquiera acercarse a los límites. Hemos construido por años una iglesia que invita a las personas a alejarse de los límites de nuestros marcos de religión. Hemos pintado un mundo en el que todo lo que está por fuera de los marcos es feo, es monstruoso, es malo, y todo lo que está dentro de los marcos es santo, es intachable, es puro. Y de alguna forma la iglesia o las denominaciones eclesiales o las estructuras, las diferentes estructuras de lo que llamamos iglesia cristiana, han creído que sus marcos son los que contienen a Dios. Dios está contenido en esos marcos dogmáticos, Dios está contenido en ese sistema de creencias, Dios está contenido en esa organización estructural de lo que se debe o no se debe creer, de lo que se puede o no se puede pensar, de lo que se debe o no se debe actuar, ser. Y al parecer esa es la línea lógica de ser cristiano, de seguir a Jesús. Al parecer esa es la línea lógica de emprender la vida del Evangelio. Pero en realidad esa no es la invitación del Evangelio. El Evangelio no apunta a que no cuestionemos, no apunta a que no vayamos a las márgenes. El Evangelio no es un sistema de ideas de lo que debe ser en contraposición a lo que no debe ser. Hemos preferido esa certeza, esa claridad de los sistemas, de los marcos, de las estructuras de pensamiento que se ofrecen desde las denominaciones cristianas, desde el orden, un orden infranqueable, un orden que no puede ser molestado, que no puede ser alterado, un orden que no puede ser cuestionado. Y le hemos llamado a ese orden Dios. Hemos llamado a ese orden sana doctrina. Hemos llamado a ese orden Evangelio, verdad, palabra de Dios. Pero el Evangelio es más bien una experiencia, una realidad experiencial. La iglesia fundante, el movimiento de Jesús, quienes contaron las primeras anécdotas alrededor de quién es Jesús y de lo que Jesús representaba, giraba en torno a una conversación que se estaba dando paso a paso. Y en esa conversación, en ese proceso, una conversación de ideas, una conversación de costumbres, una conversación con la realidad contextual, con el estatus quo político, religioso, económico, cultural, un proceso en el que se evalúa y se re-evalúa lo que se cree, cómo se cree y hacia dónde o cómo eso que se cree impacta en la realidad que se vive, en el contexto que se vive. Y parte de nuestra celebración actual, parte de lo que estamos celebrando en la Navidad, tiene la esencia de esa invitación a que Dios en nosotros, en nuestra humanidad, en lo que somos como personas, como personas esencialmente sociales, como personas esencialmente comunitarias, es que Dios se inmiscuye en la historia, en el proceso de la humanidad. Dios se hace carne. Y al hacerse carne, se hace lenguaje, se hace encuentro con el otro, se hace aprendizaje. Dios, hecho carne, aprende a gatear, a caminar, a comunicarse. Es Dios vulnerable en brazos de una familia con realidades contextuales. A veces en esa sobredivinización que le damos a cada aspecto de las narraciones de Jesús, se nos olvida ver a Dios, palpar a Dios, que esa fue su decisión. Dios decide ser humanidad y que en esa humanidad que Él decide ser, podemos encontrarlo, podemos verlo, podemos acercarnos a Él cara a cara, podemos vivirlo. Se nos olvida encontrar todo lo que Dios quiere decir, todo lo que Dios quiere mostrar, todo lo que Dios quiere exteriorizar, su voluntad, sus pensamientos, sus emociones, su visión de la vida. Se nos olvida notarlos en su decisión de encarnarse, en su decisión de vivir un proceso progresivo de humanidad. Humanidad en encuentro y en desencuentro, humanidad en constante aprendizaje y cambio, humanidad que pasa por transiciones psicológicas y emocionales, humanidad que tiene cambios físicos, que está constantemente cambiando física y químicamente. Y así, el gran Dios, logos, palabra, todo lo que Dios piensa y es exteriorizado, expuesto, explicado, en la humanidad de Jesús. Pasa de ser feto a ser bebé, pasa de ser bebé a ser niño, pasa de ser niño a ser lo que hoy llamaríamos adolescente y hacer preguntas constantemente. Nos lo encontramos a los 12 años preguntándole a los doctores de la ley, haciendo preguntas, cuestionando. Y pasa a ser adulto que trabaja por el pan de cada día. Y esa lógica, esa realidad de la encarnación nos invita a encarnarnos y a que Dios sea encarnado en todo lo que nosotros somos, como un proceso, un proceso donde damos pasos y donde hay ensayo-errores y es posible que hayan cambios en la forma en que entendemos la vida, en la forma en que nos enfrentamos a la realidad. Y eso no tiene que ver con marcos sistemáticos, sistematizados de creencias. Tiene que ver con procesos progresivos. Casi siempre, por no decir que siempre, que no se han resuelto, que se siguen dando, que siguen teniendo vía. Hasta Pablo hablaba, no que yo haya llegado, sino que seguía en el proceso. Entonces recordar, por ejemplo, ahorita en nuestro tiempo de Navidad, que Jesús nació en una familia, una mujer campesina primeriza, joven, niña, una familia campesina pobre, perseguidos políticamente, inmigrantes que salen corriendo de sus tierras para ocupar un territorio ajeno para salvaguardar las vidas. Una familia básica que tiene que trabajar fuerte para ganar el pan de cada día, que está viviendo en un contexto difícil de violencia. Posiblemente, entre los cuatro y seis años de Jesús, fue la incursión de los soldados romanos a Céforis para acabar con la rebelión de otros Mesías que se estaban levantando cuando Jesús estaba apenas creciendo. Vivió inmerso en los contextos políticos, religiosos, sociales, económicos. Nos recuerda una y otra y otra vez que el Evangelio, la buena noticia, es un proceso en el que nos adentramos y que se va desarrollando en nosotros en la medida en que vamos caminando con Jesús, que se va tatuando en nuestro corazón en la medida en que vamos caminando con Jesús, en que vamos conociendo a Jesús, en que como Jesús es, se va impregnando en todo lo que yo soy, en todo lo que nosotros, nosotras somos. Y muchas veces ese proceso nos lleva más allá de los marcos, más allá de los límites que han trazado nuestros cristianismos, que han trazado nuestras denominaciones cristianas. Jesús fue un marginal, fue alguien que fue más allá de las fronteras de la religión nominal de su época. Muchas veces el proceso al que hemos sido invitados, los pasos que damos en medio de seguir a Jesús, nos lleva más allá de los límites que han marcado las estructuras que quieren regir la religión. Y es en el margen, es más allá del límite, donde todo se ha pintado feo y oscuro, hereje y malo, donde al fin podemos encontrarnos con Dios. Donde al fin comprendemos y vivimos y nos llenamos de la encarnación de Dios en Jesús. y Jesús se hace carne en nosotros, en nuestro corazón, en nuestro pensamiento, en nuestra vida. Y nos convertimos en el impacto social que Dios promueve por medio de la solidaridad, de la entrega solidaria, de la empatía, cuando sana al enfermo del camino, cuando toca a la mujer pecadora, cuando se acerca a esos que son intocables, cuando vive rodeado de pecadores y pecadoras. nos convertimos en la buena noticia de Dios que fluye desde adentro, sembrada en nuestro corazón, en nuestras entrañas y brota a través de nuestras acciones para otros y para otras. Entonces, que en estas vísperas de Navidad, que en este tiempo de reflexión, podamos permitir que el niño de Belén nazca en el corazón, brote en nuestra vida, nos lleve a caminar un proceso progresivo en el que Él se encarna en todo lo que somos y fluya en y a través de nosotros, de nosotras, como buena noticia para los demás. Gracias por acompañarnos hoy en el podcast de Teo Cotidiana. Te espero para que reflexionemos juntos en el nuevo episodio.